La Calzada Oropesa La economía no era muy bollante en las casas, entonces lo que había que hacer, la gente vendía la parte más noble, lomos, jamones, para poder comprar el cerdo para el año siguiente. Entonces eran unas partes que no se utilizaba como la gordura y la sangre, que eran los más baratos que había y eran los que podían utilizar rápido. Como la morcilla, como vais a ver, en poco tiempo estaba elaborada y los demás tipos de productos había que esperar mucho tiempo para poderse consumir. Os explico ahora todo lo que se necesita para la elaboración de la morcilla montonga, que son los ingredientes, que son gordura de cerdo, cebolla, hierbabuena, comino, sal, sangre, y luego para el embutido, la tripa, la cuerda y el muro. Es decirle al oído lo que mi corazón siente, lo que mi corazón siente, morena quisiera ser. Bueno, como hemos explicado anteriormente, el primer paso y el segundo que es el picado de la gordura y la cebolla ya se ha realizado y ahora empezaremos a echar todos los condimentos. Empezamos primero con la sal, el segundo paso son los cominos, luego ya la hierbabuena. ...y el último paso ya que es la sal de cerdo. Y ahora procedemos al embosado de la morcilla. Ya como mi compañero ha estado atando la tripa, que ya ha matado una punta de la tripa, y yo con el embudo empezamos a embutir la masa. Bueno y ahora el último paso es la cocción de las morcillas, que procedemos ahora a meterlas en el agua caliente. Ahora según las tenemos, las metemos en el agua, el agua está caliente, se escalda un poco la tripa, y ya se deja aquí hasta el final de la cocción que esté completada. El tiempo que se lleva haciendo, pues no sabemos, porque va de generación en generación, pero seguramente que más de 200 años llevará haciéndose la morcilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!